2.024, mayo 9, jueves de la sexta semana de Pascua, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de me voy al Padre? Y se decían, ¿qué significa ese poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Realmente nosotros no podemos comprender lo que fue para los apóstoles desprenderse de la presencia de Cristo. Esto es porque nosotros nunca hemos estado en su presencia. No es lo mismo desear a un Dios que nos han prometido, que sí hemos experimentado, eso es verdad, pero la experiencia nuestra en comparación con la de los apóstoles es bastante distante. Piensa tú cuánto tiempo pasaron con Cristo, lo que tuvieron que sufrir en toda esa travesía, lo que aprendieron, lo que disfrutaron y se admiraron de estar con Él. La seguridad que les infundía su liderazgo y su lucidez ante las cosas que no se sabía. Haber pasado tres años con Él día y noche y sentirse protegidos y con una intensísima luz. Pero todavía la cosa se pone mucho peor porque hasta ese momento ellos se habían recargado en Jesús. Jesús tenía todas las respuestas, inclusive todas las preguntas. Sabía lo que estaba haciendo y así a dónde dirigirse, con una idea bien definida y clara de lo que tenía que hacerse. Pensar que ya no tendrían esa seguridad era bastante preocupante. Es verdad que Cristo los había formado, les había dado todas las enseñanzas posibles, todos los métodos, todas las instrucciones, pero sobre todo les había puesto ejemplos claros y prácticos de cómo hacer las cosas con su propia vida. No tenían los apóstoles más que seguir a Cristo aún en su ausencia física. Pero había otro problema. El mundo que los apóstoles iban a enfrentar era un mundo hostil, hostil a las enseñanzas de Cristo y hostil a todo movimiento con respecto a Él. Había un mundo o contrario a Cristo, o ocupado ya en otros conocimientos, que habrían de competir con la visión cristiana del mundo y que en esa competencia habrían de generar tremendas confusiones y errores. Pero además, los apóstoles tenían en sus manos una misión titánica para la que humanamente no estaban listos. No tenían ni grandes capacidades ni grandes contactos como para esparcir la buena noticia al mundo. No tenían una comprensión del todo clara de lo que Cristo vino a revelar. Así que sin capacidad de explicar y con un mundo cerrado al mensaje, pues menudo problema iban a enfrentar. Sin embargo, tú ves que en su incapacidad está la fuerza del mensaje y su importancia. Porque tú y yo estamos aquí después de dos mil años y de tantas situaciones complicadas hablando de Cristo. Y con una idea, si no completa, si clara de quién es Jesús de Nazaret. Y qué significó la fundación de la iglesia sobre la base de estos doce. Y con el tremendo testimonio de saber que esto no solamente fue obra de los apóstoles, sino que esto venía de Dios. Viene de Dios. Dios hizo que se cumpliera con y a pesar de los apóstoles.